y ya estamos aquí de regreso en sexo con Roberta con estas secciones que bueno nos complace mucho que nos ayudes a formarlas entonces ya sabes nuestros correos nuestros correos pregunta arroba robertamina punto com y en facebook sexo con Roberta están abiertos para que nos mandes información notas curiosas y cosas que nos quieras compartir para bueno utilizar y hacer partícipes a los demás de eso que puedas estar encontrando es que luego en internet encuentras cosas tan interesantes que bueno que más que compartirlo para que otros más lo puedan ver y hablando de estas notas curiosas e interesantes que pasan en el mundo resulta que hay mujeres guapas hermosas no y bueno la verdad es que de todos gustos pero hay chicas que buscan quienes les paguen la colegiatura o les paguen los estudios universitarios porque no tienen para pagarlo o quizá porque les gusta un estilo de vida diferente entonces hay muchas chicas que son llamadas sugar daddy no como el caramelo como la paleta está de caramelo americana entonces bueno esto ya ha sucedido desde hace mucho tiempo lo curioso pero qué hacen para que les paguen tan servicios sí 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 son como son complacientes sí claro servicios complacientes ajá ajá no entonces pero fíjate la parte interesante hay un sitio ya había otro sitio pero este sitio que se llama acuerdo mutuo por su traducción al español es un sitio donde está en eeuu este portal y ofrece la inscripción gratuita a toda aquella mujer porque es en este sitio es para las mujeres toda aquella muchacha que tenga una dirección de correo de la universidad ya si cuando trabajas o estudias en la escuela pues te dan un correo de universitario entonces si tú tienes una dirección de correo universitario te das de alta en este sitio y lo que hacen las personas de este sitio es conectarte con hombres acaudalados que te ayudarán a pagar tu colegiatura claro a cambio de servicios que bueno no son como servicios necesariamente hay quienes lo llevan a un plano de citas y cosas así pero bueno básicamente esta es la finalidad del sitio hay este 208 miembros de la universidad de kent pero fíjate le siguen de universidades tan prestigiosas como cambridge o sea las chavas de estas universidades se meten a este sitio y su fundador dice lo siguiente estamos no sólo ayudando a las estudiantes a alcanzar la libertad financiera sino también aliviar indirectamente al gobierno de la carga de los préstamos pendientes de bancos o sea si las universidades no si las personas están dejando depender de estos préstamos hay más flujo económico para las universidades y para el gobierno hay más mujeres graduadas pues bueno el presupuesto global se puede reducir o sea el presupuesto global dedicado a la educación se reduciría entonces que lindos ellos activando la economía verdad mientras gozan sí pero fíjate bueno pero si ellos están de acuerdo tienen una autoestima elevada están bien con su salud mental bien física física exacto dices pues adelante si estás consciente de lo que estás haciendo pero muchas veces cuando apenas entras a la universidad todavía andas en tus ondas te sientes insegura ahí es donde que feo que bueno y que feo porque desde qué expectativa tienes si tú estás pensando que vas a encontrar hay un millonario que te va a amar y va a divorciarse de su esposa mi amor no a ese punto no pero es que esto no es nuevo yo recuerdo hace muchos años y ya hace muchos años como en el 2002 o 4 que fui a amsterdam o sea muchas de las chicas que estaban trabajando en el red diet district que era bajo el servicio sexual comercial no prostitutas para decir las más comúnmente reconocidas pues muchas de estas eran chavas que estaban estudiando en otros países de europa y que iban a aventarse un fin de semana o unos meses de trabajo sus vacaciones iban y chambeada si ándale iban y chambeada y lo regresaban con el dinero no entonces bueno esto lo que está haciendo es ofreciendo un servicio discreto que finalmente lo interesante sería que sea entre adultos y que tengan expectativas claras pero ya es un momento hablamos no la situación te traiciona entonces digo quién sabe qué tan fácil sea poder estarte acostando frecuentemente con alguien y en un buen trato no porque en un en un trato comercial es nada más te uso pero en un vamos a sostener una relación yo te pago tu colegiatura y y que no se genere como una vinculación amorosa creo que eso podría ser algo de de cuestionarse yo creo que sí definitivamente pues es muy personal pero yo te puedo decir a mí mi papá desde que yo me acuerdo me decía vas a salir a algún lado si toma aquí está el dinero tú no tienes que estar sentada en ninguna mesa que no quieras no que porque te van a pagar tú no tienes que estar en ningún lugar porque te van a pagar entonces yo sí crecí con esa puede decir con esa creencia o esa cultura y la verdad es que ahí sí yo no no le entro si ni apoyarlo ni aplaudirlo no no se me hace no me gusta es que bueno hay diferentes opciones no hay quienes seguramente dirían bueno prefiero un sitio de estos a andar en la calle y también pon atención porque no son universidades como dices tú universidades patito no son universidades de alto nivel entonces pues seguramente son ejecutivos de alto nivel y finalmente son estilos de vidas particulares por ejemplo imagínate estás en la universidad y estás cursando una carrera en la que después tu vida va a ser pública por ejemplo un abogado un economista y que empieza a ser carrera política no entonces luego te sacan los trapitos al sol porque resulta que por eso es tu carrera o sea y ahí se te viene abajo todo me estás haciendo enojar otra vez no así te los inventan cuando no los tienes mi amor que vamos a platicar acerca de este caso de ciberacoso del que estoy siendo víctima no pero si te lo sacan cuando ni siquiera son ciertos actos no más tienes que tener claro eso o sea la decisión y lo del estilo de vida que tú tengas hoy va a ser imposible que lo borres o sea imposible así te conviertas en el mejor político del planeta que hasta eso le sale no si quieres solucionar un problema personal algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería algunas preguntas respecto a la sexualidad por supuesto márcanos 681-1993 el centro especializado en psicología y sexología integral el primero en la región con más de ocho años de experiencia somos tu mejor opción roberta medina psicóloga sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en facebook como sexo con roberta y Gracias por ver el video.